¿Qué quiere? Pues, mire, venía a organizarme la vista, porque es que llevo unos días que es que no veo. Sí, 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 siéntese en aquella silla que le haré una prueba. Ya, ya, ya estoy sentada. A ver, le iré señalando algunas letras y me tiene que decir que ve, ¿de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. ¿Qué ve aquí? La... la... ¿Aquí? La... la S. ¿Aquí? La G. ¿Aquí? Eh, creo que es la M, pero ya no lo veo yo muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Le parece gracioso no ver una mierda? Pues no, no, la verdad que no me parece gracioso. A ver, coja las gafas que hay encima de la mesa, espérete, y póngaselas. Es que se han caído... Está en el caído. ¡Ah! Yo sé. Gracias. Ahora le haré otra prueba donde aparecen una serie de cinco letras y me tendrá que decir que ve. Sí, ¿de acuerdo? Entendido. ¿Qué pone aquí? Oído. ¿Y aquí? Ojete. ¿Y aquí? Guapo. Sí, 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 sí. ¿Sabe qué le digo? ¡Que se va a morir! ¿Pero cómo que me voy a morir? Que no, mujer, que tiene biopía. Es que soy muy gracioso. Ah, menos mal. Lleve este papel a la óptica y le hará una prueba. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, pues haré lo que usted me dice, seguiré su consejo. Buenas tardes y que le vaya bien. Sí, 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 sí. Adiós. Que la suerte te acompañe. La suerte te acompañe. Gracias. Gracias.